encuentra desaparecido el señor Vladimir Francisco Guerrero Frías, de 40 años de edad, quien salió de su casa el lunes 22 de este mes hacia su trabajo, ubicado en la avenida Tiradentes, en horas de las 2 y media de la tarde, y hasta la fecha se desconoce su paradero. Su madre, Ana Silvia Frías, explica que padece de problemas de salud y pide a las personas que sepan de su paradero, favor llamar al teléfono 809-533.